¿Cuáles son las noticias de la Secretaría de Estado de Vivienda? ¿Cuáles son las noticias de la Secretaría de Estado de Vivienda? ¿Cuáles son las noticias de la Secretaría de Estado de Vivienda? Y yo creo que con esto vamos a dar solución a un problema importante que tenemos en Valterra y que fundamentalmente haremos llegar a todos los vecinos, a esas 650 personas que se van a beneficiar de esto. Le haremos llegar, le informaremos, le haremos reuniones con ellos, tanto el concejal Don Joel como el teniente alcalde y yo. Y la cooperación tenemos que informar al máximo todo lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, con todas las garantías de lo que se va a hacer y en qué van a consistir los proyectos para que tengan la tranquilidad de que se haga. Esto se ha hecho ya en otras islas, se ha hecho en La Palma, se ha hecho en Fuerteventura, en Gran Canaria, en Tenerife, se han realojado a otras viviendas temporalmente del mismo proyecto, de la misma financiación. Y luego, cuando se termina la fase, vuelven a su vivienda. Lo que hemos conseguido, lo que se ha conseguido, y yo tengo que felicitar a todo el equipo de vivienda, a Joel, a la cabeza y a todas las personas que han estado trabajando porque hemos conseguido. Ya habíamos presentado una iniciativa, concretamente a GITROE, pero en esta ocasión se presentaron cuatro, se sacaron las memorias programas, se elaboraron, se presentaron. Y a partir de ahí yo no puedo sino felicitar a todo el equipo que ha estado trabajando en esto porque es algo realmente importante. Yo creo que es una de las actuaciones quizás más importantes que podamos llevar a cabo en estos cuatro años, porque estamos hablando de unas inversiones en torno a 20 millones de euros. Unas inversiones que van a suponer que durante cuatro años vayan a estar trabajando de forma directa o indirecta unas 600 personas. Yo creo que la situación, todos sabemos que el restaurar viviendas y ponerlas en marcha, pues ahí se benefician los carpinteros, se benefician los electricistas, se benefician los albañiles, que es donde más dificultades hay. Se benefician en general, todo el sector de la construcción genera mucho empleo, yo digo, son en torno a 600 empleos lo que puede suponer esa actuación. Como les decía, en esta financiación inicial está prevista un 42% del ministerio, nosotros queremos a ver si podemos llegar al 50, ya trataremos de retirar con ellos. Y también hay un 32, pero se puede llegar a un 35 como parte de la comunidad autónoma. Y pretendemos también, de alguna manera, involucrar al cabildo de Lanzarote. Tengan ustedes en cuenta que en estos proyectos, en otras islas, los cabildos de Lanzarote han participado con un 15%. Bueno, nosotros lo que vamos a tratar es de que el cabildo de Lanzarote también participe con nosotros en esto. Yo he hablado con el presidente del cabildo y lo que tengo que decir es que ha manifestado buena predisposición para ello. Lo que queremos es que a los propietarios de las viviendas, pues que podamos, sean con coste cero. Eso es lo que pretendemos y esperamos conseguirlo. Esto contribuye a dinamizar la economía, a conseguir una ciudad más moderna, con zonas en Valterra y en Titerrode, fundamentalmente en Valterra, donde va a haber posiblemente una modificación puntual para poder elevar un poco lo que son las viviendas, donde haya aparcamiento, donde haya más zonas de jardines, más zonas de esparcimiento, con zonas para niños, etc. Yo creo que va a quedar, el barrio va a quedar muy moderno y mucho más de futuro. Hay que tener en cuenta que esas casas llevan ahí 50 años. Se proyectaron en una época que, en fin, que las necesidades de los ciudadanos para calidad de vida han cambiado considerablemente. En esto hemos querido desde el Ayuntamiento colaborar con la Consejería del Gobierno de Canarias y también, sin duda alguna, tenemos que colaborar con el Ministerio. El promotor de todo esto es el Ayuntamiento y, bueno, lo que hacen es que la ley establece que normalmente el Ministerio llega hasta un 50%, la comunidad autónoma hasta un 35% y el resto normalmente es cabildo, ayuntamiento y vecinos, pero que entendemos que los vecinos vamos a tratar de que no les suponga nada. Repito, para nosotros es una muy buena noticia, vamos a seguir contribuyendo y colaborando con las diferentes instituciones, vamos a tratar de estar empujando todos a una, porque al final se van a beneficiar a la CIFI, se van a beneficiar a los vecinos de las ciudades de Interrede, de las zonas de Interrede y de Valterra. Y sabemos que es un tema complejo, se tendrá que terminar en cuatro años, esta primera fase, y poco más. 50% de Valterra y 50% de Interrede. Estamos hablando de aproximadamente 66 viviendas en Interrede y 100 viviendas en Valterra. Todo esto con la financiación, lo que vamos a hacer ahora fundamentalmente es problema con los vecinos, porque es muy importante que los vecinos tengan la tranquilidad de que esto va a ser bueno para todos y que ya se ha hecho en otros sitios, que se ha hecho y que al principio había una cierta reticencia, pero que luego ya una vez que han visto cómo ha evolucionado, pues es muy favorable, porque van a ser casas nuevas, bien equipadas, con garajes más amplias, las casas van a tener más metros que en la actualidad, porque las casas de Valterra tienen creo que son 50 o 60 metros. Entre 60 y 70 metros. Entonces van a ser de 90 metros, en fin, yo creo que todo eso va a ser bueno para esa zona, ¿no? Y después el tener aparcamientos y con más zonas, al elevar un poco la altura, vamos a conseguir más zonas libres, de espacios libres. En fin, el primer paso sería decir qué vamos a hacer, terminar el proyecto, hablar con toda la familia, reubicarla. El proyecto en sí corre con los gastos de todo ese desalojo y serán por fases, lógicamente, habrá una primera fase y una segunda fase. Hay que realojar, se supone que es lo más cercano posible a esa zona, pero donde haya. Hay una ayuda de 4.500 euros dentro del programa que va destinado precisamente a cuestiones de realojos temporales. Es decir, los vecinos tendrán la potestad y la capacidad de decisión para decir dónde quieren residir mientras duren las obras en su vivienda. 4.500 euros anuales, prorrogables en el caso de que la obra pueda sufrir algún retraso. El proyecto, como sabes, lo va a elaborar quien ganó en su día la memoria del programa, porque eso es lo que estaba previsto en los pliegos de condiciones. Y probablemente, en función de lo que vayamos a hacer, si es más alturas y tal, probablemente habrá que hacer alguna modificación puntual, que la ley le da agilidad para poderlo hacer, porque si no tendríamos que hacer dos alturas. Y que entendemos que puede ser tres alturas, en fin, ya veremos los vecinos lo que entienden mejor. Y que tenga también aparcamientos subterráneos, que sean viviendas más amplias, y que sean de más calidad, lógicamente. En Titoré, es otro tema que tenemos que analizar y ver con los vecinos, pero vamos, hay muchos que consideran que es mejor rehabilitar, todo eso tenemos que verlo con ellos. Lo que se ha firmado, o se afirmará hoy, porque ya nos lo han hecho llegar desde la consejería y del ministerio, es la financiación. Por menores que van a ver, tendremos que desarrollarlo a partir de ahora, con la mayor colaboración con los vecinos, con la mayor publicidad, con la mayor información de todo lo que se va a hacer. Los cuatro años son para la primera fase de Valterra, y la primera fase de Titoré. Tendrá que ser, a no ser que encontremos financiación previa. La idea es que no se quede aquí, es decir, que la segunda fase, volverla a meter en la comisión bilateral, que se tiene que producir en el año 2012. Ya no solo con las viviendas de Valterra y Titoré, nosotros, como ustedes bien saben, hemos presentado cuatro de varios programas, y se han quedado dos de ellas fuera. Por lo que intentamos hacer es presentar las segundas fases, más las memorias programas que tenemos todavía pendientes, que son las de Juan Salazar Ortiz y las de José Antonio también. Es decir, en la próxima comisión bilateral, que se celebre en el año 2012, irán no solo la segunda fase de esta intervención, sino también las de Juan Salazar Ortiz y las de José Antonio, más alguna que otra que podamos hacer a lo largo del próximo año. Tomás, este tema hay que decirlo con toda la claridad, es un tema complejo, porque hay que rehabilitar a la familia, tenemos que ponernos de acuerdo, porque hay, en fin, no es un tema que se dice mañana cuando empezamos a construir o hacemos allí un bloque, no, no. Tenemos la financiación, ahora podemos hacerlo. Los plazos nos lo marcan que es obligatorio, es decir, tenemos los seis primeros meses para redactar el proyecto, la empresa tiene los seis primeros meses para redactar el proyecto, para ponernos de acuerdo con los vecinos en cuanto a la actuación que queremos llevar a cabo, y en el segundo semestre estaría previsto que se iniciaran las obras y el realojo de estas familias. Después hay otras medidas que posiblemente puedan ser compatibles con todo esto para poder llevar a cabo lo que es la colaboración público-privada, que las empresas apuesten por hacer esta colaboración, porque estamos hablando de unas cantidades muy importantes. Entonces, estamos viendo, o se tiene que ver, la posibilidad de que se cuente con algún tipo de actividad en esa zona que nos permita la colaboración público-privada. Cuando estamos hablando de esto, podemos estar hablando de centros de día para mayores, o estamos hablando de guardería, o estamos hablando de algún tipo de actividad que es compatible con la construcción, pero que a su vez dinamiza lo que es el barrio y nos permite poder financiar, porque hay que ser conscientes de que esto es una inversión muy importante. Y si estamos hablando de un 15% de 20 millones, pues es fácil calcularlo. Estamos hablando de que tendríamos que poner al Ayuntamiento 3 millones de euros. En fin, estamos hablando de unas cantidades. La parte que correspondería fuera de lo que es Ministerio y Gobierno Autónomo. Serían servicios que podrían estar con la colaboración público-privada arrendados a tanto tiempo, y con esas medidas, pues las empresas entran, y no es el Ayuntamiento que tiene que desembolsar 3 millones de euros. No, sino que hay fórmulas modernas, imaginativas, que nos permitan que sin tener que aportar 3 millones, podamos ser capaces de aportar esos 3 millones. Es un trabajo de lenguas, pero es así. En todos los proyectos de estos siempre los vecinos aportan, pero fundamentalmente los que tienen un poder adquisitivo alto. Pero bien, ese es otro tema que tenemos que analizar y ver. Estamos hablando de unos 7.000 euros, creo, ¿no? Un máximo. O sea, que ya luego el Ayuntamiento puede asumir o no en función de las cuestiones sociales y en función de las disponibilidades de esas familias, ¿no? Ahora lo que se va a estudiar en el primer tramo de esta fase, se va a estudiar sobre todo aquellas viviendas que tengan más necesidades. Entonces, en función de ese criterio, se establecerán las prioridades pertinentes a la hora de iniciar más obras en los barrios, ¿no? Eso es lo fundamental y el criterio que se va a tener más en cuenta. Es decir, el estado estructural de aquellos grupos que carezcan de esa seguridad y de habitabilidad que tienen que tener, ¿no? Aquí lo que pima, con respecto a la problemática que explicas tú, es sencillamente que tiene que primar el interés general y que es un problema que lleva razón de la ciudad de la Ciudad de México muchísimos años. Por tanto, aquí tenemos que hacer el esfuerzo todos, y cuando digo, pues, las instituciones públicas, los agentes sociales, las redes de publicación y también los vecinos por entender qué hay que solucionar esta problemática. La financiación está afirmada y tenemos que comenzar con este proceso que, sin duda alguna, vamos a poner por especial hincapié en que sale adelante. Lo que vamos a procurar es que no se pierdan ni un céntimo, y es más, a ver si conseguimos más, porque no es suficiente con eso. O sea, no solamente no se pierda el 40 y el 32, sino que vamos a intentar aspirar a que sea el 50 y el 35. Y también la colaboración del cabildo, que es fundamental. O sea, hombre, los tiempos son los que son. Yo creo que esto es beneficioso. Hasta ahora esto no se había producido, hasta ahora no era posible hacer esto. A partir de ahora es posible hacerlo. Gracias. 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 Gracias.